ahora mismo estamos probando dos nuevos híbridos que sólo en brasil ya fueron probados por ocho años vamos probar por más dos o tres años aquí para tener esa seguridad de suministrar híbridos de calidad que no va a traer pérdida a los productores son híbridos que decimos experimental en brasil dicen fueron fueron lanzados al mercado y aquí estamos probando entonces todavía están con nombres experimentales ya probamos en norte en este en sur estamos empezando a hacer el registro de los híbridos y creo que en dos años serán lanzados híbridos que tiene más techo productivo son más rendidores más rústicos que es difícil no mejorar el rendimiento y la rusticidad pues es como una balanza no usted tiene que estar siempre balanceando eso pero son híbridos mejores lo que de que los actuales no que ya son buenísimos pero tenemos que tener esa evolución no podemos dejar bolivia con un mismo híbrido por 10 15 20 años no sabemos que ahí están unos que están por ahí entonces santa elena cree en ese mercado y por eso hace ese tipo de inversión junto con mega que nos ayuda con ese desarrollo y conocimiento que tiene del mercado de bolivia tenemos que pasar seguridad a ese productor no ella tiene tanta inseguridad con el clima con situaciones del mercado entonces tener productos de calidad en su en su finca es muy importante para le traer más seguridad en ese mercado que así es muy inestable invitar a todos los productores que venga mega agro hablar con los ingenieros que están aquí que conocen mucho de maíz para que les consulte acerca de cada maíz más adecuado a su finca las características que conozcan nuestros productos si más profundamente porque son híbridos muy buenos muy buenos muy buenos es un híbrido que el productor que no conoce debe probar o no entonces no que sea en toda su finca sino una parte siempre lo llame los técnicos de mega que van de les regalar asistencia y ahí va a conocer bien el híbrido va a conocer mejor las empresas mega agro es santa elena estoy seguro que van quedar muy contentos con los rendimientos y con la calidad de los productos